Secretario General de la CTM aquí en el Estado de Sonora, hombre. Muchas gracias, maestro, para servirte. Oye, quise llamarte para compartir y de viva voz, pues, este encuentro peculiar ayer, este del gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, con la dirigencia de la CTM en Sonora, encabezada por ti e invitados especiales. Es que, déjame nada más poner en contexto, durante la campaña el discurso del gobernador electo fue de mucha confrontación y ahora, ya como gobernador electo, desde que logró la constancia de mayoría, ha cambiado su discurso, ya ha hablado constantemente de unidad y ha visitado, ya ha entrado en contacto también con gente, pues, que es, pues, antagónica a su pensamiento, Javier. Fíjate, que rinque, el gobernador electo, el doctor Durazo, efectivamente fue en su campaña, digamos, fue muy enfático de plantear los principios de la 4T y particularmente diríamos que su eslogan de que para que Sonora sea de todos y no solo de unos cuantos, nosotros no le vimos ninguna connotación, digamos, de confrontación en el escenario, digamos, de los actores que para efectos de la gobernabilidad y el desarrollo económico se requieren, de manera que nosotros lo vimos bien, es más, a mí me preguntaban a alguna gente, oye, ¿cómo ves a tanto Ernesto Gándara como a Alfonso Durazo? Yo le decía, bueno, los dos son buenas personas, los dos son ciudadanos decentes, honestos, que están en proyectos diferentes, sencillamente, entonces, creo que viéndolo así, el escenario le favoreció al doctor Alfonso Durazo, él es gobernador electo ahorita, nosotros tenemos una relación, como tú lo sabes, como tú mismo la tienes, con todos los actores políticos, y en este caso hay enormes coincidencias, y ya entrando en materia, hay muchas coincidencias con su proyecto de gobierno, ya incluso con lo que él está construyendo después de ser electo, yo ayer le decía, bueno, casi le digo gobernador Durazo porque tiene más de dos meses intensamente trabajando en las esferas nacionales con una serie de secretarios de Estado, de instituciones del sector nacional para efecto de traer resultados a Sonora, y también incluso en el extranjero, Nueva York, en Washington, es decir, es muy encomiable todo el esfuerzo que está haciendo, y ayer que tuvimos una reunión de Congreso Estatal Extraordinario, que ya te platicaría ahorita de los objetivos que se lograron, en ese marco lo invitamos y fue muy generoso, nos aceptó la invitación, estuvo ahí con nosotros, estaba presente representación de la dirigencia nacional con Fernando Salgado, estaba Ricardo Acedo, que fue su amigo también de todos los amaniegos, y desde luego Pancho Bojorca Mundaray, nuestro jefe y líder moral, y la representación semipresencial porque estábamos ahí desde todas las federaciones, y por vía suma pues estaba la presencia de muchos delegados en todo el Estado. Ahí él se sintió muy a gusto, nosotros también con su presencia, nos pidió que lo acompañáramos en su proyecto de gobierno, que él quería desarrollar fuertemente la infraestructura del Estado, y generar la atracción de nuevas empresas para todo el Estado de Sonora, hizo énfasis en el sur del Estado, que trae problemas muy serios de desempleo, y bueno, nos pedía que lo acompañáramos precisamente con la necesidad de generar las condiciones, no sólo de estabilidad y paz laboral, sino también de impulso a la capacitación, a la calidad y a la productividad de las empresas, y por supuesto tuvimos una enorme coincidencia con él, y de tal manera que sellamos un compromiso muy serio de trabajar conjuntamente por el bien del Estado de Sonora, de su gente, y él hacía hincapié como nosotros coincidimos en hacer énfasis en los que menos tienen, y en ese caso, pues en el sector de los trabajadores estamos sufriendo momentos muy difíciles, derivados de la pandemia, la crisis de salud económica, de inseguridad, en fin, todo esto se vio ahí, y lo sentimos muy bien, muy comprometido con las causas nuestras, y bueno, sí hicimos proyectos conjuntos, mi querido maestro Kerrin. Sí, y además hubo expresiones muy amables de parte del gobernador electo, se dirigió a Javier Villarreal como el dirigente de la mejor CTM en el país, es decir, en estos años recientemente pues ha habido, pues las luchas, las luchas que siempre encabeza la CTM, y ha habido sus diferencias pues con los funcionarios estatales, a partir de este encuentro con Durazo, ¿cuál es la visión? ¿Tú crees que las cosas sean mucho más llevaderas en el sexenio que empezará el próximo 13 de septiembre, Javier? Fíjate que sí, yo creo que siempre habrá diferencias, como luego decimos, como en las mejores familias, siempre habrá diferencias de intensidad, de cobertura, del tono, del toque que se le da a determinada política pública, Lo importante es que en lo general hay una coincidencia en trabajar por los que menos tienen, en realmente buscar un nuevo estilo de gobierno, y en ese sentido nosotros creemos que sí trae un genuino propósito de darle un trato diferente a la política económica, sobre todo a la política social, es decir, hay una enorme desigualdad, todos lo sabemos, hay regiones del estado de Kirin donde hay casicazgos, que de repente, así como sucede en otros ámbitos, pues en Nogales manda a don Fulanito y él ha puesto a todos los funcionarios, eso le señalamos nosotros que estamos en contra de esos casicazgos, y que se busque servidores públicos que realmente sean honestos, que cumplan la ley, que cumplan el cometido, y en ese sentido, fíjate que hemos coincidido, y el hecho de que él mencione que la CETM de Sonora es la mejor del país, nosotros se lo apreciamos mucho, hacemos grandes esfuerzos, sí hemos sido pioneros en muchas cosas, pero siempre estamos inquietos, sin conformes, tratando de que mejor el quehacerse indicar en el país, que no es cosa fácil, pero ahí la llevamos, tenemos una buena relación con el Comité Nacional, él tiene amigos allá, él hablaba de su relación, desde don Fidel, fíjate que hablaba, de la relación de don Fidel Velázquez y Conocio, cuando él estuvo en el medio. Sí, recordó anécdotas, no, pues tiene 40 años en esto, Alfonso por supuesto, recordó aquel cuando era secretario particular de don Aldo, y tenía que pasar los personajes por su oficina, entonces don Fidel pues era un cotidiano ahí, este personaje al cual saludaba. Bueno, yo pondero entonces al final de cuentas que prevalecieron, las coincidencias vaya sobre las diferencias, que pues no van a faltar. Ayer por la tarde se llevó a cabo este congreso extraordinario de la CETM, Javier, y yo quiero destacar un punto, hace unos momentos nuestro reportero Tony López lo informaba, estamos acostumbrados a que la CETM, los liderazgos se eternizan, vaya, sí, y en este caso el Comité Ejecutivo que está en cabeza está estableciendo una reforma a los estatutos para que esa eternización vaya de la dirigencia desaparezca y se den los periodos estatutarios con derecho a una relegación, nada más y se acabó. Así es. Así es, fíjate que efectivamente a raíz de una reforma laboral que se dio hace un par de años, donde se estableció, entre otras cosas, el voto directo y secreto, la justicia en manos del Poder Judicial, la justicia laboral, entre otros impactos de la reforma, hay una en particular que teníamos pendiente nosotros de aplicar en los estatutos, que es la fracción décima del artículo 371, se reformó y establece que es obligación de todos los sindicatos, federaciones y confederaciones, establecer en sus estatutos el periodo, la cantidad de veces que se puede reelegir un comité, y nosotros después de una amplia deliberación el día de ayer, ya se había retirado el gobernador Durazo, y después de que ya se hubiera retirado, nos pusimos a trabajar en la agenda que traíamos de reforma estatutaria, y afortunadamente por unanimidad se logró la reforma del estatuto, que establece que en la CTM de Sonora habrá solo la elección, y una sola reelección, hay de cuenta como en el caso del gobierno de nuestros vecinos del norte, la elección y una reelección nada más, y esto sí siente un precedente, Kirín, a nivel nacional, porque hasta donde sabemos es la única federación del país, que está estableciendo este sistema, lo cual a mí en lo personal me da muchísimo gusto, porque no estamos de acuerdo con que se termine en el pancho, Jorge por ejemplo tuvo nada más dos periodos, además ni siquiera acabarlo el segundo, y en este caso yo estoy a punto de acabar el segundo, y la idea es que con esta reforma, pues ya los periodos sean nada más dos por dirigente, y se acabó. Algunos me decían, oye pero que esto no es retroactivo, bueno pues no es, pero vamos tratando de cumplirlo, entonces ya es obligación, de aquí para adelante solo será una elección, y una reelección, y ya. Bien, ¿por qué estás? Bueno, esto no obliga, fíjate, Kirín, a las federaciones principales, sin embargo los compromete, lo mismo que a los sindicatos de base, es un llamado que estamos haciendo, y te digo finalmente de qué se trata, esto va a promover un relevo generacional de las diligencias, y también va a fomentar más la democracia interna, entonces sí estamos muy contentos, y pudimos compartirlo contigo, como una primicia en un medio abierto. Bien, no pues adiós aquellos recuerdos, en la época de don Fidel Javier, donde el líder juvenil de la CTM, recuerdo tenía cuarenta y tantos años, bueno, adiós, estás haciendo historia, al final de cuentas estás haciendo historia Javier, si afortunadamente pudimos lograr el consenso, de la gran mayoría, y lo compartimos contigo y tu auditorio, esto va a ayudar mucho a fortalecer, una nueva imagen de la CTM en el estado, y espero que también a nivel nacional. Bien, Javier Villarreal Gámez, muchísimas gracias por tomarme esta llamada, seguimos atentos, claro. Gracias, Kirín, muchas gracias por la oportunidad, te mando un abrazo.